Hola, muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 23 de diciembre. Estamos en las ferias privilegiadas que nos preparan para el nacimiento del Señor en la Navidad. Y esta va a ser la última de esas ferias, puesto que mañana celebraremos en la mañana, como hemos dicho, el domingo cuarto del tiempo de Adviento, pero en la tarde-noche ya celebraremos la noche buena, el nacimiento del Señor. Por tanto, ya está cerca, ya está aquí, ya llega el Señor que tanto hemos esperado, deseado, anhelado, buscado. Como todos los sábados, está dedicado a la Virgen y mucho más un sábado de Adviento, ¿no? La Virgen que espera, la Virgen gestante, la Virgen llena de Dios, llena de gracia y que va a dar a luz al Salvador del mundo. ¡Qué mejor espejo donde mirarnos que ella! ¡Qué mejor, no sé, comprensión del misterio que ella ofrece! Con su silencio, con su saber estar, con su fidelidad, con su humildad, con su pureza, con su actitud de colaborar siempre, en todo momento, al plan de Dios. Cuánto nos enseña María y cuán lejos estamos todavía de comprenderla en su totalidad. De María nunca diremos suficiente, nunca ansatis. Y todo, todo devoto de la Virgen será rescatado, salvado por ella. Devoto auténtico, de verdad, ¿no? Aquel que tiene esa imagen de María, que es la imagen que aparece en los Evangelios. No una imagen dulzona o demasiado sobrecargada de otra serie de atributos. La mujer sencilla y humilde del Evangelio. La mujer servicial de Caná y de la visita a su prima Isabel. La mujer de la fidelidad, experta en el dolor de la cruz. La mujer que, que aún no comprendiendo del todo, calla, acepta y pasa todas las cosas por el corazón, a la luz de Dios. Esta es María. Queramos mucho a la Virgen y ella nos conducirá al verdadero encuentro con Cristo y ella nos acercará más y más al Señor. Texto del Evangelio de hoy, Lucas 1, 57, 66. Es el relato del nacimiento de Juan el Bautista. Dios ha decidido que ha llegado ya la plenitud de los tiempos y empieza a actuar. La voz corre por toda la comarca y todos se llenan de alegría. Tienen razón los vecinos. ¿Qué será de este niño? Juan será grande. Durante bastantes días en este Adviento hemos ido leyendo pasajes en que se cantan las alabanzas de Juan el Bautista. Decisivo en la preparación del Mesías, testigo de la luz, voz de heraldo que clama en el desierto y prepara los caminos del Señor, que crea grupos de discípulos que luego orientará hacia el profeta verdadero y definitivo que es Jesús, que predica la conversión y anuncia la inminencia del día del Señor, que es coherente, que es valiente, que no teme decirle a Herodes, no te es lícito vivir con tu cuñada, aunque eso le suponga el martirio. El nombre para los judíos tiene mucha importancia. Juan significa gracia de Dios o favor de Dios o misericordia de Dios. Nadie en la familia se había llamado así y es que Dios sigue caminos siempre sorprendentes. La figura de Juan nos invita también a nosotros a la conversión, a volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos y a dejarnos salvar por él. La voz de Juan en este Adviento nos invita a la vigilancia, a no dormirnos, a aletargados, sino con la mirada puesta en el futuro de Dios y el oído presto a escuchar la palabra del Señor, haciendo nuestra la súplica que el Apocalipsis pone en boca del Espíritu y la esposa. Ven Señor Jesús, Maranatá. Cada Adviento es ponerse en marcha al encuentro del Dios que siempre viene. También en nuestra vida, como en la sociedad y el Templo de Israel, hay cosas que tienen que cambiar, actitudes que habría que purificar, caminos que necesitan enderezarse. Si preparamos la Navidad, por ejemplo, celebrando el Sacramento de la Reconciliación, entonces podremos cantar y celebrar litúrgicamente el nacimiento de Jesús según los deseos de Dios. Ojalá que también este año, entre nosotros, en la inminencia de la Navidad, corra la voz de la buena noticia entre los conocidos y amigos y todos se llenen de alegría interior. Ojalá que también surjan entre nosotros y sean escuchadas las voces de profetas como Malaquías y el Bautista, que clamen la llegada de la salvación y convoquen eficazmente a una Navidad auténticamente cristiana. Ojalá que todos nosotros, que nosotros mismos, seamos evangelizadores, anunciadores de Cristo para el mundo de hoy, ejerciendo la función profética que todos los cristianos tenemos por el bautismo, sacerdote, profeta y rey, y de modo especial los religiosos, los ministros ordenados, los sacerdotes. Una de las señales de la cercanía de una Navidad según el corazón de Dios será la reconciliación. Reconciliación entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre miembros de la comunidad. Esa es la mejor preparación para una fiesta que celebra Dios se ha hecho Dios con nosotros y es el príncipe de la paz y por tanto nos invita a ser nosotros con Dios por una parte y nosotros con nosotros por otra, porque todos somos hermanos y estamos llamados a vivir en unidad, en paz, a ser familia verdaderamente. ¿Cuál es la antífona de este día de hoy, del día 23? Entonces, el antífona del Magnificat, oh Emmanuel, dice así, oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones, salvador de los pueblos, venga a salvarnos, Señor, Dios nuestro. Emmanuel, esto es Dios con nosotros, el nombre que ya se anunciaba desde Isaías, el que más expresivamente nos muestra el plan de cercanía y de presencia salvadora de Dios. A la vez hay otros títulos mesiánicos, rey legislador, esperanza, salvador, Señor, Dios nuestro, Jesús, hombre salvador. Por eso colma de confianza en este Adviento a todos los creyentes. Ante la inminente Navidad, se hace más urgente nuestra súplica, venga a salvarnos, ven pronto, Señor, ven, no tardes más, ven, salvador, ven que te esperamos. Hoy la Iglesia, en este día 23 de diciembre, celebra la memoria de San Juan de Kety, presbítero, o Juan Cancio en español. Juan de Kety, como él mismo se denominaba propiamente de Kety, nació en ese lugar de Polonia en 1390, doctor en filosofía y en teología, y ordenado presbítero, obtuvo una canonjía en Cracovia y profesó la teología en dicha universidad. Tenía realmente un gran gancho, podemos decir, con los jóvenes, y realmente atraía y hacía que sus eucaristías fueran seguidas por muchos jóvenes universitarios. Fue también durante un tiempo preceptor de los príncipes de la Casa Real Polaca. Se distinguió por un gran desprendimiento y una caridad verdaderamente ejemplar. Peregrinó a Tierra Santa y diversas veces a Roma, la ciudad eterna. Habiendo vivido 83 años, murió en Cracovia en la noche de la Navidad de 1473. Fue canonizado en 1767 y en 1770 entró a formar parte del calendario romano en el 20 de octubre, fecha que conservó hasta este calendario vigente, que le acerca lo más posible al aniversario de su muerte. Así que damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Juan de Queti, presbítero. En este día, pues os deseo también que preparemos adecuadamente ya la venida del Señor. Estamos a las puertas. Así que, bueno, esa es la mejor lotería que nos ha podido tocar. Dios se hace de nuestra carne y comparte nuestra vida. Lo mejor de lo mejor. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús. Os quiero. Gracias.